Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Aramiel Barenga. Yo soy Betty Figueredo. Y estamos de vuelta para seguir con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 39. Así mismo. Estamos llegando al final de esta tanda de dichos y frases, ¿verdad? Bueno, queremos recordar que todos estos dichos y frases están en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Pueden retroalimentarse y ver todo lo que ya hicimos a lo largo de, creo que estos dos años más o menos, llevamos con los dichos y frases. Bastante, Aramiel, bastante tiempo. Y bueno, todo es muy minucioso, ¿no? Sí, todo lleva su tiempo, sobre todo la subtitulación, que es lo importante para que tanto el extranjero como el paraguayo que no maneja el idioma, la escritura. La escritura, entonces pueda también aprender con nosotros, que aprendimos un montón a lo largo de eso. Y lo que vos sueles decir, Arami, cuando uno está en un consultorio, en el colectivo, entonces muchas veces no puede escuchar el audio y sin embargo, con el subtítulo, de cualquier manera va entendiendo todo lo que va pasando. Sí, vas viendo y vas captando todo lo que va pasando. A veces creo que hasta es mejor leer los subtítulos porque se entiende mejor. A veces hablamos un poco rápido o la persona que está haciendo el video habla un poco rápido, podemos retroceder un poquito, ver cómo está escrito y, ah, bueno, ok. Y bueno, queremos agradecer muchísimo también todo el apoyo que tuvimos a lo largo de este ciclo de dichos y frases de los paraguayos, que bueno, fue genial, ¿verdad? Una verdadera sorpresa, Arami. Sí, y que tenemos también una sorpresa al final de esto que les vamos a ir comentando, ¿verdad? Qué es lo que salió de esto de los dichos y frases de los paraguayos. Bueno, esta vez estamos con la parte 39, ¿es correcto? Así mismo. Muy bien. Entonces comenzamos con el primero que dice, hay coco y boca ya vendeja. Y yo te pregunto, Arami, ¿qué escuchas vos? Y yo escucho algo así como, hay coco. Dice el vendedor de coco. Dice el vendedor de coco. Sí, pero hay coco. Sí, suena castellano. Sí. Sin embargo, esa palabra está escrita en guaraní. Ah. Hay coco en guaraní significa sobrevivo. Ah, se vive, sobrevivo. Y se le agrega, para darle la gracia, aprovechando como que suena en castellano que hay coco. Sí. Entonces dice el vendedor de coco. G.I. Boca ya vendeja. Genial el marketing. Qué ingeniosísimo el paraguayo que creó este dicho, realmente. Genial. Es eso, Arami, hay coco y boca ya vendeja, dice el que sobrevive, es sobrevivir realmente. Pero eso, con el subtítulo, naturalmente, que se, al leer, se entiende mucho mejor. Perfecto. Genial. La siguiente. Esta es la verdad. Para que usted vea que I y ya abuela pe o regalá vaecué y lentera. Exacto. Para que usted vea, dice, el que le regaló a su abuela unos lentes para que pudiera ver. Pero realmente, se usa la primera parte de esta larga frase, bueno, que está escrita en castellano, ¿verdad? Sí. Y esta frase se utiliza para ratificar, para confirmar algo que ya aconteció y que a lo mejor vuelve a ocurrir. Entonces se dice, para que usted vea, así son las cosas. Estas son las cosas que ocurren. Se ratifica con esta frase, para que usted vea cómo son las cosas. Es eso. Excelente. Bueno, la siguiente. Un clásico. Ahora llegamos a fin de mes, ¿verdad? Y entonces el famoso hendú caballureza. Tal cual, Arami. Resulta que cuando a los caballos de carrera se les somete, digo, los caballos de carrera que son los que más, son los que más se los somete a presión, ¿verdad? Porque tienen que llegar a la meta y de ser posible ganar las carreras. Entonces, estos animales son sometidos muchas veces a talonazos, tirones de riendas, inclusive usan la fusta. Y muchas veces también se les somete a inyecciones de sustancias prohibidas, ¿verdad? Que le estimulan al animal. Entonces parecería ser como los ojos, bajo esa enorme presión parecería ser que resplandecen. Bueno, esa presión que siente el animal, que el ser humano siente hacia fin de mes, cuando las deudas, los compromisos, a uno verdaderamente te ponen en una situación agobiante. Y lo peor de todo es que suelen ocurrir los famosos imprevistos. Totalmente. Y ahí es cuando decimos, hendú caballures, está fea la cosa. A ver, ¿cómo llegamos a cumplir con todos los compromisos? Esa es la comparación que se hace. Y realmente la traducción popular es muy simpática porque dicen, el pueblo dice, resplandecen los ojos del corcel. Y es muy ingenioso, ¿verdad? Es muy simpática la traducción popular. Es casi una traducción literal. O también yo escucho que dicen, brilla el ojo del corcel. También dicen. Sí, sí, sí. Y bueno, es eso. Para esos, en esos casos se aplica. En esos casos, sí. Sí, cuando, para el ser humano la presión. Llegamos a fin de mes apenitas. Eso. Y para el animal, es pobrecito que tiene que llegar a la meta. Excelente. Bueno, otra. Esta es una frase que a mí me causa realmente así como una cierta tristeza. Las estrellas fugazes son hermosas, ¿verdad? Me gusta ver en la noche las estrellas fugazes. Sí. Pero del mismo modo, el pobre muchas veces se oculta en las sombras de la noche para mudarse de vivienda, ¿verdad? Cuando se mudan, este, se, se, se resguardecen, se resguardan. Se resguardan. En las sombras de la noche para justamente, para que no se vean sus escasas pertenencias y también muy derruidas muchas veces. Entonces, eligen. Las poquitas cosas que tiene. Exacto. Eligen entonces las sombras de la noche para... Ay, qué fuerte realmente. Es fuerte a mí. Es una contradicción porque las estrellas fugazes, como te digo, son hermosas. Sí. Pero del mismo modo también, el pobre recurre a... Nunca me imaginé. A las sombras de la noche para poder mudarse y que no se vean sus cositas. Ah, nunca me imaginé. Bueno, y la última por esta tanda que dice... A ver si vos decís completo porque yo dije medio entrecortado. A ver si vos decís completo porque yo dije medio entrecortado. Es una gran verdad. No comienzas a jugar con un niñito y con un cachorrito del mismo modo. Porque ya no te van a dejar. Quieren seguir jugando y quieren seguir jugando y no se cansan nunca. Y nosotros sabemos ahora, con Aquiles, estirarle y tirarle la pelota y no se cansa nunca. Bueno, entonces asumido el hecho de que si empezaste a jugar con él, aguantá las consecuencias porque él quiere seguir jugando. Y del mismo modo los niños. Es así. Excelente. Bueno, con esto concluimos la parte 39 de los dichos y frases de los paraguayos. Recordamos que están en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en YouTube y también recordar tu página web www.bettifigueredo.com donde encuentran muchas cosas de tu carrera, sobre todo fotos, cartas, un montón de cosas que vamos subiendo a poquito. Incluso es parte de mi vida en Villarrica todavía, mi niñez, mi adolescencia y luego ya acá en la capital, emprendiendo ya una carrera profesional. Todo eso está entonces en www.bettifigueredo.com Bueno, y pueden acceder entonces a la página web y encuentran ahí toda la información. Con esto concluimos este podcast, vivencias, en su episodio o en su parte realmente número 39. Sí. Y bueno, nos vemos a la próxima. Así será. Dios mediante la vida. Dios mediante la vida.